Esta es la historia de un movimiento digital a favor de la libertad de expresión que nació en febrero de 2014, cuando el gobierno venezolano censuró a los grandes medios de comunicación. Fuera del aire. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan. En esos momentos, la gente solo tenía las cámaras de sus celulares y las redes sociales para documentar la represión y los asesinatos en las calles. Ese movimiento se llamó Efecto Eco. El Efecto Eco se produce cuando una persona toma el tuit, post o denuncia de alguien que necesita ser escuchado y se graba a cámara para que otros oigan sus palabras. Comenzó cuando subimos a YouTube los primeros videos en los que famosos actores mexicanos hicieron eco de los últimos tuits escritos por los estudiantes asesinados una semana antes. Continuó con una invitación para que el mundo participara. Subimos a internet la música y los logotipos y así cualquier persona podía sumarse al movimiento y hacer eco a una víctima. En pocas semanas, mientras crecía la represión y el número de asesinatos, también crecían el número de ecos. Gente haciendo eco desde sus casas, periodistas, músicos y más actores. Están disparando. A mi hijo le cayó una bomba lacrimogena en el ojo. Mientras nos pateaban la espalda, gritaban gol. Recibió un disparo de 9 milímetros de motorizados. Que no estaba guarimbiando, pero igual le dispararon. A un mes del primer video, ya con más de 100 mil seguidores en Twitter, Efecto Eco era reseñado por la prensa internacional. Fue entonces cuando recibió la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional. Los invito a que lo vean para que vean los niveles de ridiculez de algunos. Una cosa que se llama, hazte eco, nos estás matando, nos está mirando. Con una cara como que de verdad el mundo le va a creer. Al día de hoy, todas las denuncias y las voces que se alzaron no caben en los más de 200 videos que se subieron. Y aún nadie ha sido juzgado por lo que sucedió. Pero quedan varios testimonios en YouTube de un pedazo de la historia de Venezuela que de otra manera estaría olvidado en un timeline.